Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con las novedades editoriales de marzo del 2019. Desde que empecé el año, el primer domingo de cada mes, os traigo las novedades editoriales que vamos a tener en ese mes. En marzo viene un poquito más liviano. Parece que enero y febrero que fue una auténtica avalancha. Pero aún con eso hay cosas muy interesantes. El retorno, por ejemplo, de Matilde Asensi. El retorno de Domingo Villar después de ocho años, por lo menos. Cosas muy buenas que son las que os voy a contar a continuación. Evidentemente aquí no está todo lo que se publica. Ni quiere decirse que todo lo que ellos hablen sea lo que a mí me interesa leer. Pero son novedades en algunos casos que si te va el autor seguramente te gusten. Libros que buena parte de ellos están llamados a ser superventajas. Eso es un poco lo que os quiero contar. Y arranco con el esperado retorno de Matilde Asensi. ¿Qué se ha pasado a esfera de los libros? El libro es Sakura y en él Matilde Asensi nos va a llevar de viaje, entre otros sitios, hasta el Japón. Ahí donde ella estuvo, ella contándonos lo de todo bajo el cielo. Pues hasta ahí. Y nos narra uno de los enigmas del siglo XX. Un cuadro de Van Gogh, un retrato que hizo Van Gogh, que fue subastado en Christie's por una auténtica millonada y se lo llevó en la subasta a un japonés. Que cuando llegó a su país, pues haciéndola y metió mano por el cuadro y le cobró un disparate. Muy enfadadito, él dijo que cuando él desapareciera, el cuadro desaparecía con él. Y eso ocurrió. Murió y el cuadro desapareció. Y esta es la historia de un grupo de gente que intenta averiguar qué ha sido del dichoso cuadro. ¿A qué promete la historia? Ediciones Siruela nos trae el último barco, de Domingo Villar. Sí, el 6 de marzo. Desde el 2011, que se publicó La playa de los ahogados, la segunda entrega del inspector Leo Caldas, la primera fue Ojos de agua, hasta hoy estábamos esperando todos sus seguidores a la siguiente novela. Pues ya está, ya está aquí. ¿De qué trata? Os lo podía leer, pero os queda igual. Si habéis leído a Domingo Villar, os da exactamente igual. Lo que queréis es una nueva aventura de Leo Caldas, de este inspector tan peculiar, acompañado allí en Galicia, de un compañero Mañico, que no entiende el carácter gallo. Eso hace una dualidad muy divertida en esta novela. ¡Ya la tenemos! Suma de letras nos trae todo lo que sucedió con Miranda Huff. Ojuf, que no sé cómo se cuenta. Esta es la novela de Javier Castillo. Aquí se olvida de sus pérdidas. El día que se perdió el amor, el día que se perdió la cordura. No tiene nada que ver. Aquellos fueron dos casos, uno a continuación de otros cerrados. Y esta es una novela totalmente diferente. En la que un matrimonio va a pasar el fin de semana a una cabañita. Y tiene un recibimiento muy bueno, porque en la cabaña lo que encuentran es una mañana llena de sangre. Ah, y a partir de ahí de la mente de Javier Castillo puede salir cualquier pesadilla. Ahí está. Ya no la leeremos. No queda mucho para que salga marzo. De Plaza y Janés Stranger Things Mentes Peligrosas De Wendabond ¿Os suena eso de Stranger Things? A mí también. Es esa serie de Netflix que tanto éxito tiene. A mí me encantó. Y esto es la precuela de dicha serie. Que nos lleva a unos Estados Unidos de la época de la guerra del Vietnam y de las una serie de pruebas que se hicieron experimentos científicos y al que se presentó voluntaria o no una serie de gente. Y dentro de ellas hay una muy especial no tiene nombre es el número 8 con unos poderes mentales extraordinarios. Bueno y yo estoy con la segunda temporada y no me quiero perder el libro. Una superventas es Nora Roberts y nos trae un lugar donde esconderse. Nos cuenta una historia muy americana eso de una matanza a tiro limpio muy americano y de una superviviente de dicha batalla que batalla no matanza que después de 10 años tiene aún aquello como sin terminar de digerir normal esas cosas. Se va a una zona bastante aislada en la que encuentra precisamente a otro superviviente ya pero por ahí anda también rondando alguien que quiere rematar la faena que empezó hace 10 años. Planeta Internacional nos trae una novela que yo tengo muchas ganas de leer mentiras consentidas una novela de Hoff y Rosenfeld y si no está bien dicho yo es que un día salió pronunciar y soy incapaz incapaz de decirlo y lo sabí cuando nos presentaron la primera novela de esta serie esta es la sexta de la serie Berman acabo de terminar la quinta con un filán de esos que te dicen quiero leer la sexta por eso me lo había guardado porque sé que esta vez se hace sus cosillas en la segunda cuando tenemos la segunda decías no puede ser no puede acabar así quiero saber qué pasa pero bueno ya tenemos aquí la sexta con Berman el psicólogo más borde del mundo mundial casi más borde sin casi que el Doctor House empezar por la primera porque tan importante como el propio caso en sí son las tramas de este equipo al que pertenece o pertenecía Sebastián Berman porque él no es policía él simplemente es un psicólogo que ayuda a la unidad de homicidios a resolver casos especiales no cualquier homicidio casos especiales y peculiares y aquí nos presenta el sexto caso el secreto de las golondrinas anónimo anónimo no es el secreto de las golondrinas sino el autor del libro que dicen que es el libro que nadie quiere que salga a la luz porque va a hablarnos de elecciones en Estados Unidos de alguien que quiere denunciar a que se quiere ser presidente por unas relaciones sexuales que mantuvieron uy cómo suena eso ¿verdad? a que suena conocido bueno pues no sé si esto será ficción si no será ficción pero promete ser todo un thriller El hijo del italiano de Rafael Nadal de este autor que no conocía yo de nada leí hace un par de años con la editorial Destino La señora Stendhal una novela ambientada después de la guerra civil española en una comarca rural del interior de Cataluña una novela corta que no llegaba a 200 páginas que a mí me dejó impresionado así que dije me apunto este autor y esta es su nueva novela no es tan corta esta pasa de las 400 páginas y nos va a narrar la historia de unos soldados italianos en la segunda guerra mundial que naufraga su barco y se refugian en un pueblo costero español os cuento una novela que va a ser un bombazo en ventas El puzzle de cristal ¿por qué lo va a ser? muy fácil esta novela de Blue Jeans con eso creo que está dicho todo para los seguidores de Blue Jeans es la continuación de la novela anterior La chica invisible tiene los mismos protagonistas Julio y María no leí la anterior pero bueno eso continúa Alfaguara nos trae Fungus de Albert Piñol de este autor yo he leído La piel fría os puede sonar el título porque de ese se ha hecho se estrenó hace no sé si un par de años o un año una película basada en el libro que a mí me dejó muy conmocionado porque era una especie de novela de terror en cierto modo lo era con una historia de amor muy peculiar mezclado el amor terror el aislamiento de una isla cerrada y la verdad es que me llamó me encantó esa novela claro cuando ves esta historia peculiar de un hombre que descubre una serie de hongos de setas con unas peculiares características un hombre creo que la historia es a principios del siglo XX un anarquista que consigue que estos hongos se conviertan en un ejército uff tiene que ser muy peculiar este libro y seguramente me gustaría leerlo también de Alfaguara viene Arturo Pérez Reverte en esta ocasión no es con Falcón y su serie ni con Alatriste a contarnos la historia de España una historia de España se llama y es una serie de artículos en las que con su peculiar humor y manera de ser nos contaba en patente de Corso ese suplemento en el que él escribía de XL Semanal la historia de España no es largo y a mí Pérez Reverte hay veces que disfruto mucho con él hay veces que me cabreo y puede que en esta historia que nos cuenta de España haya de todo un poco pero vamos me gusta leerlo y esta historia la quiero leer no deja de ser la historia de España y está por un prisma muy peculiar como es el de Arturo Pérez Reverte de Lumen La hija de la española de Karina Sainz Borgo Venezuela está de moda y ahí nos va a llevar la autora a contarnos esta historia de alguien que quiere huir del infierno que se está convirtiendo Caracas Destino nos trae El sueño de la razón de Berna González Harbour creo que esta ya es la cuarta entrega de la comisaria Ruiz yo he leído la primera y la tercera y tengo interés en leer esta esta cuarta en la tercera ya quedaba un poquito tocada la comisaria porque le han puesto de superjefe a alguien del cual en su día ella como psicólogo hizo un informe diciendo que desaconsejaba su contratación ese informe desapareció y mira por donde él está de jefe ahora y claro se la ha cargado ella ya como tal no trabaja para para la policía pero no quita que no tengamos un caso en que ella va a estar presente me gustará y también tenemos Pepita de Pablo Carbonell es la primera novela de este de este autor que nos va a llevar a tierras extremeñas o eso creo porque son tierras donde que se dedican a la crianza del cerdo ibérico claro que también puede ser en Salamanca ya veremos el caso es que un padre y un hijo a los que el negocio australero no les va precisamente muy bollante quieren revitalizar la zona y como revitalizarla pues creando una fiebre de oro a la española ahí estamos para reinos un ratito ediciones B nos trae madera de savia azul de José Luis Gil Soto el destino de un niño el viaje hacia un reino de leyenda la búsqueda de un padre una novela épica que tiene mucho toque de fantasía y de aventura literatura random house nos trae el amor en los tiempos del cólera Gabriel García Márquez ¿novedad? sí porque esta se trata de una edición especial muy especial e ilustrada y en fin este es un libro que yo lo he leído pero no lo tengo y que me gustó me gustó mucho la historia de amor no tiene nada que ver con la película la película a mí me defraudó bastante con deciros que no soy fan de Sakira y lo mejor de la película me pareció las tres canciones que cantaba Sakira os digo todo Salamandra nos trae Los colores del infierno de Pierre Lemaitre Pierre Lemaitre es un autor que a mí me gusta no todos los libros están al mismo nivel pero a mí me gusta mucho desde la serie del comandante Merhoeven o como sea que me corrija el búho hasta por ejemplo el último que leí de él que era Derechos inhumanos pero al margen de estas novelas negras tienen también unas novelas ambientadas a principios de siglo va contándonos un poco la historia entre las guerras la primera se llamaba Nos vemos en el cielo y esta es una novela que arranca en el año 1927 con la muerte de un empresario y su hija que tiene que hacer frente a a la herencia que acaba de recibir novela histórica Versátil nos trae Memoirida de Daniel Chambers ¿Qué pasaría si nuestra memoria pudiera grabarse si pudiéramos grabar nuestros recuerdos y qué pasaría si nos hackearan los recuerdos si nos reconstruyeran nuestra vida a partir de recuerdos hackeados de eso esta novela de intriga para los amantes del thriller Roca nos trae El artesano de Sharon Bolton la historia va de un agente de policía que detiene a un asesino en serie de niños pero años después cuando muere este asesino de repente se vuelven a repetir crímenes con el mismo patrón evidentemente ha muerto se supone que está muerto ¿Quién fue? ¿Quién es? La novela seguro que nos lo cuenta y Tierra Trivium nos trae cicatrices en la piel de Joan Rougre este es un autor que leí La casa del sorgo una novela que me gustó mucho de ahí que ahora me ha dicho ¿que saco esta novela? pues os lo cuento saca esta novela cinco amigos amantes de la música y cuya amistad se rompe en un momento determinado con un trágico con un trágico accidente del que todos quieren guardar silencio pero años después alguien quiere sacar de nuevo los sucesos a la luz y el resto no está muy precisamente por la labor y eso ha sido todo por este mes ¿cuáles son las que más os han llamado la atención? yo los tengo muy claros hay cuatro o cinco que me interesa mucho, mucho, mucho el resto bueno ya iremos viendo lo que cae en el mes de marzo gracias por estar ahí no te olvides te das a la tecla te suscribes y te llegan todos mis vídeos para no perderte ninguno nos vemos chau chau